Martín Donacimento, quisiera enviar un saludo por ser hoy el Día del Amor y la Vida. Pues quería enviar un mensaje, un saludo a Masaya, a la Stephanie, a la Stephanie en Masaya, hasta Masaya. Unos besos grandes, unos besos grandes a la Stephanie, unos besos grandes a la Stephanie en Masaya, hasta Masaya. Que quiero mucho y aprecio mucho y por ser hoy el Día del Amor y la Vida, bueno pues hasta Masaya, que quiero mucho y aprecio mucho y enviar unos besos grandes. Un abrazo también para el traje, un saludo a Masaya, a la Stephanie, un abrazo también para este Día del Amor y la Amistad. Bueno pues Martín Donacimento, quisiera enviar un saludo, enviar un saludo por ser hoy el Día del Amor y la Vida, bueno pues. Pues quería enviar un mensaje, un saludo a Masaya, a la Stephanie. Immediate impressions, what comes to mind? Way to go boys. Yeah, immediate impressions, yeah, so good, so good. I can do it, what? What? Immediate impressions. They're so good, oh my god, I'm up there. They're so good, oh my god, I'm up there. They're so good. They're so good. They're so good. They're better. Pucarajil. Ooh, yeah.